¿Cómo podríamos hacer para alimentarnos bien si no existiera el mercado mayorista y la sociedad y la empresa municipal que lo administra? Acá tenemos al gerente general Jaime Gallegos Rondón, que nos va a explicar qué tal está desempeñándose el gran mercado mayorista de Lima en Santa Anita. Señor gerente, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, señores periodistas. Gracias por la invitación. Primeramente reciban el saludo de nuestro alcalde, el doctor Jorge Muñoz, y explicarles que el mercado mayorista es una empresa público municipal. Tenemos actualmente 1.200 comerciantes y como lo venimos explicando, han ingresado en el año 2019 más de 2 millones de toneladas de productos, todos ellos a través del mercado mayorista de Santa Anita. El más importante como volumen es la papa. El más importante como volumen es nuestra papa, aproximadamente el 30% del tonelaje que ingresó corresponde a este producto, 611 mil millones de toneladas básicamente. Y después de la papa, cebolla y limón. ¿Para qué será que usamos la cebolla y el limón? No me imagino. Pues para básicamente todos los productos. Ustedes saben muy bien que la gastronomía peruana es exquisita y variada. Un ceviche, una causa, básicamente para... El ceviche. Siempre se puede crecer, siempre se pueden hacer mejor las cosas. Agradezco su pregunta porque nos permite indicar también que vamos a... El gran mercado mayorista de Lima va a sacar tres proyectos de iniciativa privada para el año 2020 a través de la GEPIC, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que son la construcción del gran terminal pesquero de Lima, la cadena de construcción en frío y una planta de procesamiento de productos. ¿Dónde va a ser ese gran terminal? Porque ya hay unos famosos... Tenemos uno en Ventanilla y tenemos otro en Villamaría. Dentro del gran mercado mayorista de Lima, nosotros tenemos actualmente 54 hectáreas, las cuales tenemos cubiertas el 60% y 40% hemos dejado para estas tres iniciativas privadas. El gran mercado, el gran terminal pesquero es un proyecto de 35 mil metros cuadrados, mucho más grande que los dos que actualmente están en Lima. Lejos del mar, los otros dos están junto al mar, señor gerente. Sí, pero el terminal es básicamente donde se comercializa el pescado. La gran pesca que se comercializa actualmente viene también del norte del país. Entonces, nosotros lo que tenemos es una infraestructura adecuada. Como le decimos, tenemos toda la cadena para la comercialización del pescado fresco que podemos cubrir. Son 1.200 puestos que tienen ustedes, creo. ¿Están todos cubiertos o todavía alguien puede postular a un puesto ahí? ¿Cómo puedo ser para tener mi puesto en el mercado mayorista? ¿Se puede o ya tengo que esperar que alguien se jubile? Para ti no. Actualmente son 1.200 puestos ya cubiertos, pero nosotros estamos sacando, vamos a construir dos pabellones de 208 puestos. Vamos a poner al público básicamente de fruta, del giro de fruta. Y esto a través de... ¿Muestra que nos ha traído? Exactamente. ¿Mandos, bananas y chile mollas? ¿De dónde vienen? De diversas partes del país, vienen de la selva y de la sierra central. Ahora tenemos un problema que se presenta siempre en estos meses. La temporada de lluvias ha iniciado. ¿Eso qué problemas le genera en cuanto a abastecimiento? Nosotros tenemos políticas de amplia y mucha conversación con los señores comerciantes. Ellos elaboran rutas alternativas. Básicamente muchos de ellos también son productores. Entonces esto también permite que nosotros tengamos abastecido Lima. Tenemos también almacenes, grandes almacenes dentro del gran mercado mayorista para también que estos productos puedan intervenir en mayor cantidad y sobre todo que Lima nunca jamás se sienta desabastecida de los productos. Ahora, uno de los grandes productos de exportación es el arándano. No figura en las listas principales y no nos ha traído acá porque hay capulí o agua y manto en vez. ¿Se vende mucho arándano o es más para la exportación que para el consumo de los peruanos? Como usted bien lo dice, es más para la exportación. El gran mercado mayorista es el centro de abastos mayoristas de toda la ciudad capital. Básicamente papa, cebolla, productos que nuestras amas de casa consumen día a día. Hay productos que son más de exportación que no tienen una mayor comercialización en el mercado mayorista por el volumen sobre todo. ¿Y café? Porque dicen ahora que hay más hectáreas de café que de papa en el Perú. ¿Será posible que algo del Medio Oriente tenga más espacio en la tierra peruana que la papa? El café no se encuentra dentro de los productos que comercializa y que ofrece el gran mercado mayorista de Lima. Son 20 giros que nosotros vendemos, comercializamos. Básicamente papa, cebolla y los productos que nuestras amas de casa pueden utilizar en el día a día. Por lo pronto, una fruta maravillosa como la que nos han traído. Nada más rico. Agüemanto, plátano, chirimoya. Y lo que siempre recomendamos al público, ¿no? Buscar la fruta y los productos de estación. No intente comprar el que no esté de estación porque le va a salir caro y va a estar feo. Va a estar feo, va a estar feo. Algo pasa con las paltas. Después le vamos a preguntar que no están buenas las paltas. Están llegando duras. ¿Será que no es su época? No sé. De pronto. No, está un poquillo feo en las paltas. Y las que encuentras buenas están muy caras. Muchísimas gracias a Jaime Gallego Rondón, el gerente general de la empresa municipal de los mercados mayoristas de Lima, del mercado mayorista de Santa Alita. Muchísimas gracias. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Consúmalo de nuestros productores que tienen cosas maravillosas, señores.